Música Julia, Julia, para la yuca, Julia, Julia, para la yuca, porque ella menos se ablandó Música Julia, Julia, para la yuca, Julia, para la yuca, porque ella menos se ablandó Música Ay, la vecina mía, me mata mi gallo blanco, porque se comió la semilla de culantro Música Ay, la vecina mía, me mata mi gallo blanco, porque se comió la semilla de culantro Música Y ella me mató, ay, mi gallo blanco, porque se comió la semilla de culantro Música Y ella me mató, ay, mi gallo blanco, porque se comió la semilla de culantro Música 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 Y yo no quería ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Pero por estar esperando una, se me aparecieron seis Pero por estar esperando una, se me aparecieron seis Ay, yo no tenía ninguna, pura para los que no Yo no tenía ninguna, pura para los que no Pero por estar esperando una, se me aparecieron tres Pero por estar esperando una, se me aparecieron tres Ay, yo no tenía ninguna, pura para los que no Yo no tenía ninguna, pura para los que no Pero por estar esperando una, se me aparecieron diez Pero por estar esperando una, se me aparecieron diez Y al estilo Congo, compay Yo quiero que se escuche una bullida No tiene Cada músico toca su estilo, cada uno toca como puede Cada músico toca su estilo, cada uno toca como puede ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!